Hola chicos y chicas, ¿me gusta mi canal? Yo soy Gil y les voy a hacer un vídeo de vídeo Cada vez nos quedan menos cositas Menos cositas Ole Tiene pinta gusanos, pero no es gusano No sé, un fruto seco o no sé O es un fruto seco o mato Mira ya lo poquito que nos queda, mira Nos queda aquí poquito, demasiado poco Pero la verdad que estoy sufriendo mucho con el pulpo No quiero probarlo Va a ser lo último Te tengo localizado No, que lista estoy Probado lo que es español Es una avellana, como una avellana española, es demasiado rica, esto tenía un trato, le doy un 8, voy a ser buena. He cogido como una bolita, a mi me parecen pan de hamburguesa mini, pero no es pan de hamburguesa mini, es como una joyita bastante dura. Se nota que hay un perrito tocando el tambor, seguro que le encantará, porque si está tan nervioso, el perrito... No se va, a mi tiene buena pinta, no se como se hará ahora, en la parte... No, 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 un 5, no me ha gustado, tiene sabor a mierda, no, no hombre, es que no encuentro sabor ahí, no encuentro sabor. Entonces no puedo decir nada, pero es que lo siento. Y bueno, voy a coger este... ¡Hala! Tiene pinta yatisoba, 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 yatisoba. Pues sí, por cierto, los yatisoba, eso, es mi comida favorita. Voy a probar estos yatisoba, aunque no sé si son yatisoba, pero bueno. Yatisoba. Ay, por cierto, aquí es algo como... Dadzoy, cuando boxeo... Esta malo, es que... hay cosas que no le encuentro sabor. No se lo que sabe, pero me parece tan rico. y le doy un 8 no llega al 10 le faltan 2 para llegar al 10 pero no, un 8 así que esto es como otra pita de chocolate creo que es de chocolate mira, aquí pone yo supongo que en Japón se dice choco en Japón se dice choco late chocolate esto tiene pinta de darle un 10 es un aspito por dentro a ver si espera es aspito un chocolate un 12 un 10 un 10 un 10 un 10 chato es rico bueno chicos vamos con el siguiente ya espérate todo lo que queda son caramelitos menos el pulpo que no me gusta y lo quiero dejar para lo último porque tiene muy malas pintas mirar voy a coger este caramelo no puedo enseñaros nada porque está todo sin entonces no o sea está bastante duro y tiene como un caramelo es un caramelo pero no sé qué sabe te pinta de estar rico eh mami bastante rico darlo a tu cuerpo alegría macarena uy esto sí que me ha puesto activa bueno yo a ese caramelo le daba un 10 primero me ha puesto activa una hora me ha tranquilizado un poco siguiente cosa bueno voy a dar le voy a dar que te pego que te pego que te pego cerrada pulpo vete no quiero verte nunca más voy a coger este otro caramelo que esta vez es verde y no sé tiene pinta de otro caramelo ah esa vez es verde también parece un poco dice mi madre no un 8 un 7 mejor no un 4 sí un 4 estaba pera y a mí no me gusta la pera entonces fuera bueno vamos con la siguiente cosita que va a ser esto tiene pinta de otro caramelo porque todos caramelos esta vez lo rajo con el cochillo pero te lo voy a poner bueno voy a abrirlo no yo soy muy maravilloso oh una chocolatina dios mío ah mira aquí tiene como un 10 de gana se ve básicamente que es una de esas un chocolate y a mí me encanta el chocolate un 10 muy rico bueno ya se seca más el pulpo pero yo no quiero no quiero como pastillita y voy a probar primero este no se puede salir bueno vamos a seguir abriendo que esto está bien hacia empaquetado ojo ya hay pinta de chicle a ver oh aleluya aleluya un 10 y sabe a no sé a chicleo fresco no el franco sabe como da un toque frío un toque frío a la garganta la siguiente cosa que son no quiero dejar esto para el vino bueno voy a la siguiente cosa que son esto que es como unas pastillitas se ven tipo pastillas va oh voy a probar una bolita que no sé por cierto no sé si el chicle pero muy duro el chicle lo he probado yo me sale como un chicle pero no sé a qué chicle me sale yo sé que uno de guapien se lo he probado le doy un se nota que solo hay dos cosas y se nota que este no voy a coger entonces voy a coger este a ver voy a abrir por aquí aquí es gelatinoso que sea mi mamá pues es verdad oye escucharme que las madres llevan razón en todo porque me dicen que esto es una gelatinosa yo creía que era un caramelo vale pero como lo saco de aquí madre mía los japoneses que difícil no lo pones a los españoles me arranca mejor eso bueno tiene un sabor a frexa fresa sí demasiado gelatinoso a mí me ha encantado así que le doy un bastante de 10 no 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 quiero no pero que haces pulpo que te lo coma pero no quiero como he dicho antes que siempre hay que hacerle caso a la mamá y no sé por qué me la ha dicho yo la odio olvidarme lo que dije antes huele bastante mal huele acitona no quiero no quiero no quiero quiero probarlo vete a tomar no te quiero una hora más tarde diciendo no quiero probarlo llegó la hora de probarlo pero esto es ilegal no no quiero bueno chicos hasta aquí las chichas de hoy si os ha gustado dadle a like y compartirlo con todos vuestros amigos y hasta el próximo vídeo adiós no 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 no